El tema que nos tocó son los microgramas, les voy a narrar un poema que es titulado Lo que es el caracol, del autor Jorge Carrera Andrade Caracol, mínima cinta métrica con que mide el campo Dios Con esto el autor quiere decir que describe las cualidades del caracol y se enfoca a lo que el caracol hace que es recorrer y disfrutar el mundo de parte de Dios como así lo dice el poema El siguiente micrograma que les voy a narrar es titulado de Palmera de Jorge Carrera Andrade Más que árbol, arquitectura, a pulso del sol y viento La palmera es la columna de ajimes del cielo Con esto el autor nos quiere expresar la imaginación de un mundo con una enorme catedral cuya bóveda es sostenida por las palmeras El siguiente micrograma que les voy a narrar es titulado Golondrina Ancla de plumas por los mares del cielo, la tierra busca Nos expresa el autor una imagen la del cielo como océano en lo alto y que las golondrinas servirían como anclas que estimulan el corazón y la espiritualidad El tema que nos tocó El tema que es lo 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 que es lo